Ahora sí, vamos a luchar contra el entrenador guay. ¿Luchas o qué? ¿A serio? Vale, sí, este me da un premio. Una pepita, vale. Yo pensé que iba a luchar, pero no. ¿Sabes? Después de verte luchar me gustaría saber cómo me iría a mí. Venga, sí, sí quería luchar. ¿Cómo de que no? Tres Pokémon y se llama Íñigo. Un Ray Hornet. Hoja mágica. Porque esto le es por cuatro, más staff. Y no tiene nada de defensa especial el Ray Hornet, así que bueno, ya está. Pa' su casa, baby. Eso. Charmeleon, cambiemos a su Marry. No tirar cascada. Lanza llamas hasta no va a quitar nada. No. Yo creo que lo matas. ¿No hace un Marry? Sí, perfecto. Nos curamos con el cascabel concha. Vale, casi. Vale, casi. Wartok. Volvemos con Meganion otra vez. Vale. Hoja mágica y fuera pa' su casa. ¡Ea! Listo. Nunca había visto semejante combate. Qué bien. ¿Sí? No, mamá, no. Gracias. ¿Esta es la casa de Bill? Sí, casa de Bill. Vale. Voy a entrar a la casa de Bill. A ver qué hay. Hola. ¿Has venido a ver a mi nieto Bill? Vale, está trabajando en Yoto. Sí. Vale. Bueno, no. Nada, este te daría algo. No sé qué, pero bueno. Ese lo veré más adelante. Aquí deberá haber un objeto. Aquí deberá haber un objeto. Ah, mira. Ese es otro acceso a la ruta 24. Ah, mira. Ese es otro acceso, sí. Espérenme. ¿Qué va a poner la bici? Así ya... ...iremos más rápido. Vale, eso es otro acceso para llegar a Ciudad Celeste. Aquí no podemos pasar. Es por aquí arriba. Vale. Aquí se supone... Aquí se supone... Aquí se supone que debería de estar Suicun. Si es que lo hayas visto ya en todas las regiones. Yo lo voy a hacer afuera de cámaras eso. Y bueno, pero primero lo que voy a hacer es capturar a Mewtwo. Luego capturar a Suicun. Los tres perros, no sé si los capturaré. Pero bueno, ya veré en su momento. Yo creo que con Velos Ball y Tantan, así, en el lugar que me encuentre, que erre, en el que estoy, más bien, para explicarles un poquito mejor sobre esto. Más o menos, aquí, ahorita que vamos a abrir el mapa. Miren, por ejemplo, ahí están ellos. Por ejemplo, si aquí me encuentro a Entei y estoy en esa misma ruta. Mero, mero le tiro una Velos Ball y ya. Para así ya que dejen de errar por todo... Por todo... Yoto. Vale. Para acceder a la vía central, tengo que ir hacia acá. O sea, que tengo que ir por aquí. Al túnel Roca. La central, la energía y todo eso. Vale. Lo que voy a hacer es volver a... A Ciudad Celeste. Pero, espérenme. Déjenme ver. Carburantes, la velocidad. La proteína, que es el ataque, sí. No aumentarle los Eves a... A Giracross. Ah, no tiene efecto. Qué asco. A Submarry. Eso. Y si Mambo Sun le doy uno... No, no le da efecto. Vale, ya es todo lo que tengo. Listo. Ahora sí, voy a volar... A Ciudad Celeste otra vez. Hay que ir por acá. De hecho. Listo. Vale, me pongo la bici. Porque pues nada. No, estoy por el otro lado. Venga ya. Perdón. Perdón, me desoriento. Pero vamos. Yo no soy así de desorientada. Pero bueno. Vale. Es por aquí. Así que nada. Espérenme un segundo, chicas. No, no. Gracias.